Basta de gilada, voy a aceptar esto A ver, como estamos, viene de música, de volumen, Nancy y todo, está espectacular No voy a ver eso, generalmente yo veo las publicaciones ¡Oh, como hoy! Para el... bueno, esto ya lo voy a comprar El de Raven, lo lamento, lo lamento Estuvimos en un directito hoy, espectacular, una cosa de locos, es imperdible Voy a aceptar esto Creo que tenemos para abrir una cosa Actualización 6.4.8, mañana la subí .4.9 Y después la 6.5 Y después esto, y después Acostúmbrate que se van a venir 20.000 actualizaciones ¿Por qué, Federico? Y porque sí, porque faltan un montón de cosas en el juego Faltan una banda de cosas Así que van a ir poco a poco Ten en cuenta que si viene Halloween y están hasta las bolas Tienen menos de una semana estos tipos para arreglar Todo, el pixelado, las noticias Que anda todo para el orto, que busca partida, que no busca partida Que no me manden mensajes 140, abro una Así de cheto Eh, listo Creo que no había abierto Ah, qué pelotudo ¿Por qué ahora ir a abrir de 1.000? ¿Cómo es esto? ¿No era de 200 y 300? Bueno, date cuenta que hace mil años que no abro una cajita de esta Pero estas son nuevos, otro evento Bueno, no sé, no entiendo nada Pensé que era... ¿Y por qué no abrí la de 200? Otra volumenancia, eh? Otra gráfica es... Más ancha, más amplia Ya parece un dibujo Pero se ven los 60 frames ¿Cómo me di cuenta? Porque me dijo como me lo dicen Pero si no, te pongo los frames Mira Ahí arriba, ¿ves? Te pongo un visor 61 frames 60 frames Bien Eh... ¿Puede salir un Fully? Creo que puedo reciclar No, el área no Eh... Puedo reciclar el TIR, eh Puede venirse un nuevo concepto el TIR O la Riker Y Falcon al 8 Eh... Me gustan estos dos bichos Porque... Bien Vamos a ir con la Riker Lo voy a colocar en Hangar 1 Riker no tiene piloto con ninguna destreza Ninguna nada Excepto que aumenta los daños de Riker ¿Qué pasa si yo potencio? ¿500? Para un bicho que no voy a usar Disculpa Eh... Actualización Se vienen un montón de cositas En el sentido que están empezando a regalar muchas boludeces ¿Por qué? Porque no te queda otra también Generalmente Pixonic lo guardemos mucho Porque cambia, nerfea, todo Sobre todo porque nerfea Más que porque cambia Pero van a poner Eh... Mejoras del Titan al 10% Así que me voy a mejorar esta Cyclone Y... Nada más Teniendo en cuenta todo lo que se viene Los drones Vamos a probarlos ahora ya A ver si andan O sea A ver si realmente valen cero ¡Bueno! Estoy tomando un café de sartén porque después de la noche va a haber Among Us Eh... Bueno Tírame pantalla gigante Actualizate ya el navegador Y vas a ver que está corriendo A 1080p No te digo 60 frames Porque arriba dice 35 No sé si lo llegan a ver ustedes Los drones todavía salen dinero Así que... Bueno Fijate que acabo de entrar Se ve pixelado todavía Se ve pixelado todavía Muy lindo el mapa Muy lindo el mapa Los robots parecen gigantes Eh... Realmente A ver si me preguntas vos Que me guste el remasterizado Sí Me gustaría que pudieran Las arañas escalar Como en Battle of Titan Realmente no le harían nada de daño al juego Sino que lo enriquecería Pero bueno Eso hay que ver Eh... 29 frames Estamos en 30 Estamos básicamente como el juego se ve ahí Con gráficos al mínimo O sea al mínimo Al medio Hay que jugar mucho con la geología del terreno Según el arma que tengas Fijate que acá A... A un disparo recto No funca El tipo está tirando con Ion Ah me está tirando el chicle Que pelotudo que soy Cierto que es un leche Bueno Vamos a nombrar Los robots Que van a ser Los punta de lanza Voy a decir algo El leche Totalmente el leche Porque se olvidan Que la habilidad del leche Es un chicle Que lo hace inmortal Ni siquiera ya el escudo del Ares Son los dos robots Más ejemplares Porque el leche No recibió tanto nerfeo Como un Haoyun Y el Haoyun No tenía ninguna habilidad Que te comprometía a vos Haoyun era Pura potencia En cambio el leche no Te condiciona Mira el chicle con chicle Vos estás condicionado No a hacerle daño ¿Me entendés? Eh... Así que el leche El que lo tenga Va a ser el próximo robot Que si le dan Un uso abusivo Lo van a terminar nerfeando Acordate lo que te digo Ojo Ya no por el tema De las armas Ya no por el tema De las armas Sino por el tema De Que el leche Te la tira de lejos Juega de camper Mirá lo que saca Una locura Juega de... Claro Escortium me quedó Juega de lejos El tipo Y te tira un chicle Así que no le podés hacer nada Eh... Y tiene el lastán Una locura Y Faye Swift O sea Imaginate No sé si tiene piloto El piloto le alarga la verga Bueno Bien Vaya a dormir Entonces Los pilotos de leche Pónganle fichas a ese Yo no lo tengo Si no Le pondría fichas al leche Le pondría fichas al leche Como se mueve todo Esa boludez que hizo No la hice yo Eh... Que se mueve la cámara Leche Que otro más Loki No Haoyun No Ares Puede seguir siendo Buen vergudes Phantom También También un Phantom Night in Udale Obviamente que sí Pero La gente que tiene leche Por favor Les cuento un poquito Que hay potencial Ahora que no hay ningún robot OP Porque How one How one Lincoln Hawk No es OP Eh... La araña de mierda Esa que sale Tampoco es OP Te la ves Y lo único que querés hacer Es ir a matarla Antes que te la maten O sea Es como Oh viste una araña Va y matarla El precio Se viene Halloween Y se vienen un montón de cosas Recomiendo ahorrar Recomiendo ahorrar dinero No gastarla en pelotudece Preferís Tienes que preferir En esperar un poco más Guardar Analizar un poquito más las cosas Antes que empezar a gastar petes Comprar Mejorar No Aguantá Que vienen eventos Acordate que viene el Black Friday También Y vienen todas las boludeces Guardá un poquito Y no gasté nada Hasta que no haya un evento ¿Entendés? Guardá las cosas Aprovecha Ya que pocos son las cosas que te dan Aprovechalas con la mejor Eso Ahí está Al fin Me refiero en el hijo de mi puta este ¿Y ahora? ¿Y ahora? I hate myself Sí, yo también A vos Vaya, vaya, vaya Vaya, viejo Vaya, viejo Vaya, viejo Ves, me curo a él A mí Lo curo a él Rápido, rápido Que quiero curarla Aquellos Y el Night in Judel La tiene larga, bro Es un buen robot Lo hacen cagar, ¿no? Le pegan bastante No tiene escudo No tiene nada Estoy jugando con un Mini Last Tank Que es lo único que tengo Y me dedico a curar Ya me han roto las dos armas Así que no soy muy Muy atacante Que digamos Pero Puedo ser un robot de apoyo O sea, yo le recuperé la vida A mis compañeros Boludos Es importante eso Vuelo Voy acá a hacer una asistencia Una supresión Que están tirando con armas Que no sé qué son Boludos Que están tirando el rayo de Tesla Impresionante Subí un poco la volumenencia Que no sé si me están Escuchando bien a mí o no Después de 20 minutos De hablar Ya hay un Titán Con un nombre De la puta madre Que los parió ¿Por qué se ponen Nombres tan largos? En serio 27 frames No hay 60 frames Chicos, ¿eh? No hay 60 frames Las bolas del mono 32 frames Y quedate ahí Con configuración media ¿Qué se siente Que te hagan esto, Kit? ¿Ah? ¿Qué se siente? Mira La sucia Esta es la sucia Esta es la sucia Si tuviera armas de misiles Él me hace bosta Mira Tira, tira Y el tonto lo mira ¿Vos también querés? Tomá No me hacen nada, chicos No me hacen nada Si tuvieran misiles Bueno Pero no Y yo los tengo de pelotudos Ahí Los voy a volvudir un poco Mira, mira Y le saco vida Le saco, le saco, le saco Ojo El chamomín No me gusta Eh, no tiene ni vida Corre un poquito, curia Eso Bueno, ¿dónde están los míos? Salgo volando Me gusta mucho El Nighting Day Boludo Muy bien el Nighting Day Para usarlo así No para ir a atacar Yo todo el mundo quiere atacar Quiere ir a cagar Matar Romperlo No Esto es ayudar a tus compañeros ¿Ves? Le curo la vida Él tal vez no tiene Tanta curación Y todo el equipo control En canuta Vaya, eso me da, boludo No vergüenza Genasco Me da, culo Están todos allá en canuta Me cago en la puta Ya tienen los titanes Ya están andando Andando todo ¿Ves? Yo me tengo que mantener Solamente por mi habilidad De curar Mi habilidad de curar Y suprimir Es muy importante En el juego, boludo Muy importante En el juego Mi habilidad Suprimo allá El último disparo No tengo Bueno El tipo va a caer Guarda con este 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 Le erra todos los disparos El tipo Ojo Es muy importante Mi habilidad Te vuelvo a repetir Te lo vuelvo a repetir Ay, la rendija, boludo La rendija, la rendija ¿Por qué hay un solo jugador? ¿Dónde están los demás, boludo? ¿Dónde están los demás jugadores? Mirá, han bajado Sigan, mandan Sigan La concha de su hermana Sigan ¿Cómo rompe las bolas, no? Es cierto que estén Mandando algo pulenta No me rompan las bolas Listo Todo el tiempo que duré Con el Night in Judale Disculpame Tengo el Lincoln Hawk Eso significa Que varios bichos Van a morir A ver En su marca Listo Vuelo Vamos a ver El rayo del Lincoln Hawk ¿Qué hace? Es una locura, boludo Baja porque no le queda otra Baja porque no le queda otra Mirá Toma Pum Y media hora Ah Le han nerfeado El caminar al Lincoln Hawk Camina horriblemente lento Horriblemente lento No sirve este robot para escapar Bueno Sale Spectrum Pactron Hola La concha De la hora Boludo Bueno Victoria La verdad Sentí un poco de asquito Por el equipo Que estaba enfrente Un poco de asquito Como que Flaco Jugá Culeado Y si no Apague el juego Boludo Me dio asquito No sé No les voy a decir Quien son Porque no No los conozco Pero me dio cosa Ver el equipo Así enemigo Medio Medio olor Olor a bosta Ay Felicio saliente Aquí Bueno No Todo bien Pero me dio como que Estaban todos atrás Jugando en la sucia Está bien Yo te hago la sucia Pero yo fui adelante Fui atrás Me dejé pegar O sea Pero eso de quedarse Directamente atrás Medio como que Para que jugar Si es como que O sea Tenían la intención De ellos de ganar Se notaba que querían ganar A bien agarrobal Pero después Si querés farmear Te das cuenta Estás farmeando Boludea Jugar Hace cosas que no tienen sentido Pero Medio como que lo vi Medio Caca ¿No? ¿Será que se hagan juntas O a mí me han tocado Equipo base? ¡BENO! Poneme Mira 80 frames Actualiza tus cosas Y sale la Riker Sale la Riker ¿Este mapa Te gusta Federico? Sí, me encanta Me gusta Me gusta Porque arreglaron esto Que yo les dije ¿Qué? ¿Ves? Ahora traspasamos el agua Entonces da Por más que sea una mierda La impresión De que estábamos debajo del agua Perfecto Ya con eso Me alegraron el día Muy fachera la Riker Ya están tirando Anda sabe Qué carajo Están tirando Yo no sé Ni qué distancia tengo ¿Y acá? Uh, no dejan nada Boludo Me gusta Me gusta Me gusta ¿Están buffeadas Estas armas chiquitas? Mirá cómo disparan La velocidad Con la que disparan Chuf, 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 chuf No recuerdo Que hayan disparado Tan rápido Así Mirá la velocidad Que disparan Pium, pium, pium No me cambia la mira Ni que te cague Ni que te cague Muy buena arma Las infinitas Para destruir a escudo Porque por más que se difume El disparo Los escudos Se la fuman lo mismo Y a esta distancia mejor Linda la Riker Linda la Riker Con la infinita Bien Linda la Riker Sigo tirando ahí Oh Esto es una locura Yo me pongo a arrullar O sea Date cuenta Que yo me pongo A hacer la suciedad ¡Epa! Mirá Salga volando Viejo Tiro fuego Por rojo Por todos lados ¿Y ahora? ¿Y ahora te quedaste Tildado ahí? ¿Qué pasó? Mirá A la bosta Hojun Vaya 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 Cómprese otro robot Uno que sirva Tuki Destruimos Triple kill ¿Y ese? Ay man No tengo curación No tengo piloto Así que este Tendría mucho potencial Este robot Si tuviera Las habilidades del piloto ¿No? Cámbiame la mira Suprimo No tengo compañeros Tampoco Date cuenta No tengo compañeros Que me estén acá Haciendo una Una buena onda Tuki Esos tirones No los hago yo ¿Eh? Esos tirones No los hago yo Sigan mandando mensajes Sigan hinchando las pelotas ¿No? Sigan hinchando las pelotas Gran paje Nadie me cura Nadie me Me están tirando de lejos Otro Otro equipo Que funcione igual ¿Será el mismo equipo? Se quedan directamente En el respawn Que raro Que raro boludo No hay No hay Intención ¿No? De progresar En el terreno Siento que me disparan De todos lados ¿Y este el que le tira? Pelotudo ¿A qué le tira el pelotudo? ¿A qué le tira? Disculpame Pero ¿A qué le tiras? Se quedan Ay qué raro boludo Muy raro La forma de esta gente De jugar Muy 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 extraño Un carnaje ¿Qué es esto? Esto es un trabajo Para Espectro Para empezar a tirar bochas Mira Qué lindo griffin El remasterizado Listo No hace falta más nada Muy bien La Riker Muy bien La Riker Café Sardi Café Sardi Vamos a mostrar Un poquito Las configuraciones De la nueva actualización Actualización 4 Perdón 6.4.8 Venimos de Ya dijimos La 4.5 4.6 4.7 4.8 En la cual Ya vimos Que el Haoyun Realmente No se hace invisible Porque si Nos vamos a las configuraciones Acá Para el que no la vio El que no la instaló Te vas a configuración gráfica Dice mínima y rendimiento Nada más La mínima y dice Próximamente Es una verga Se nota que le han Sobrebajado Si vos le haces suma Le han bajado A ver si esto está Está bien Le han bajado mucho Esto ya parece Peor que lo que era antes Horrible Pero no se hicieron Una muestra Y en rendimiento En lo clásico Normal Normal está Medio pedo Medio mierda Pero Se ven bien Los mapas Así Aplicado Y 60 frames Por segundo Que realmente No estamos a 60 Está oscilando Hasta en 20 Y pico Muy raro que llegue a 60 Dentro de la batalla Nivel de operaciones Yo no se Que me perdí Actualizaron la operación No se Porque estoy de nuevo En un nivel tan bajo Carga Como la concha De la lora Recoger todo Nivel 15 Te dan un par de cosas Legendario Dan Recursos Y chips No hay mucha cosa Nada Raro Me voy ¿Querés ver los drones Que tengo? Si Me salió Otro glider ¿Eh? Otro glider Que le puse Todo congelación 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 Y a este Me Le puse Que paralice Que Que suprima Las armas Y después Ni sé Que chips Tengo Porque es tan Horrenda La interfaz Y yo soy muy Jodido con las Interfaz En todos los juegos Por ejemplo En Battle of Titan Es horrible La interfaz De elegir El robot Con una ruleta Al costado Tenés que buscar Que cada Dentro del arma Está la actualización Y la actualización La sacas a un almacén Invisible No es un quilombo Y con los drones Y la tienda Acá es lo mismo No se entiende Una poronga Porque no te dice Acá un resumen No tenés que ir a la I Leer El tipo de zócalo Ah Acordarte que Entonces este no sirve Este Ir para atrás Tocar acá Mientras bate el bloom Y este me aumenta Mientras el robot Inmune es efecto Entonces no Me voy a atrás Y ahora ¿Cuál era el que había tocado? A ver Y así Y eso Rompe las bolas Bueno Ni sé que Te pone acá Aumenta la verga No No Aumenta nada Bueno Tengo estos dos gliders Que parecen que son muy buenos Pero hasta ahí no más Espero que Ya directamente salgan gratis Que debieron salir gratis Pasa que te hacen la psicológica Te la ponen a precio Y después te lo bajan Y vos decís Gracias Picsión Gracias Yo te voy a votar No No Primero me metiste por el orto Ahora te voy a felicitar Porque me la sacan No Discúlpame ¿Qué más? Vamos Dominio Hay una pixelación Horripilante Vamos a ver si estamos en 45 57 frames 55 frames ¿Para qué? Para mostrar una imagen estática Perfect Imagen estática Imagen estática ¿Estamos? Estoy grabando yo Yo veo que estoy hablando Todo el pedo Bueno Lindo mapa ¿Sale la Riker de nuevo? ¿Sale la Riker de nuevo? ¿Qué querés? Vamos a sacar una stalker O starter Que se yo Para hacernos fachas Para dar miedo Ojo Vamos a ir por el otro lado Vamos a meter acá Qué lindo eso Mirá el pastito Mirá el que está Mucho Mucho Scorpicon Veo Ojo con eso Ojo con eso Yo ya les recomendé No lo levelen tanto Aprovechenlo Porque después Se viene la nerfiada Tal vez hoy Tal vez no mañana Pero En un momento Mira Pobre Loki Pobre Loki Dice ¿Para qué me lo compre? ¿Para qué no me disparen? Me cago en la mierda Tus compañeros Manga de trolo Me paralizaron Me paralizaron Puta ¿Sabes qué? Ya me cansé Sale Night in the Day Sale Night in the Day Natal ¿Qué pasa la gente? Se queda muy atrás ¿Volvió la época Del campeonismo? Ahí estamos Ahí se sintieron Ahí se sintieron Los 60 frames ¿No? Estamos ¿No? Estamos en 50 frames Está bien Se notan Se notan al toque Se nota al toque 45 frames Muy bien el Blizz Este Muy bien el Blizz Muy bien el Blizz Pero el Blizz No puede curarse Zarpado Habría que ver Zener 1 Recuerdenme al final Zener 1 Lo vamos a Lo vamos a stalkear Zener 1 A ver cómo tenía Su Su Blizz Porque bastante Garchu Zener 1 Lo rompimos el culo Pero se la van con mano a mano Muy buen bot Ya estamos muy mal Ya te das cuenta Como Primero que tengo rotas las piernas Por orden aleatorio No porque me hayan disparado En las piernas Pero estamos en 30 frames por segundo Se ve medio tosco O sea 30 frames por segundo No son malos Para un juego Pero cuando vos probaste El de 60 Ay madre Qué herida Ya es otra cosa Se ve la diferencia No te quiero decir 144 frames por segundo Lo que debe ser Lo que debe ser Pero con 60 Ya es un lujito ¿Eh? ¿Y este tipo? Es Natalia ¿No? El Toraito El Toraito De Natalia Qué chico pavo Por Dios Ay Fili Yo estaba emocionado Por jugar contigo Oh Y un Haoyun Con módulo Acá está Zener 1 Mira Ojo El único que está peleando Mi respeto para él Y no para este trolo El único que está jugando Como debe ser Dos Knight Tick Zener 1 Y viene Zener 1 Mirá 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 Yo sé que el tipo Va a venir a rusher Acá no le importa nada Mirá como tira Misiles de colores ¿Qué son estos nuevos rayos? Uy no se maten ¿Qué son estos rayos? A la mierda El tipo sabe jugar El tipo tiró misiles Ahí al costado ¿Qué tienen? ¿Un MOA? ¿Un MAO? A este lo voy a matar Por tarado Sucia Rata Y tiene 100.000 Robot más En el hangar Claro Madre querida Loco Que rata Boludo Me voy Me voy Porque mi equipo está ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacen allá? Allá no hay nada Los tipos están allá Escondidos jugando aquí Si ni siquiera tienen Un enemigo cerca ¿Te das cuenta? Mirá los tipos ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? A ver decime ¿Qué es lo que hacen Caminando allá? No hay nadie ¿Qué gente boludo? Y le falla boludo Son bots Ojalá que sean bots Pero sería una desilusión Total en la humanidad Gamer Me cago en la puta Que sean tan Pelotudo Basta chicos Por favor Media pila ¿Eh? Haciendo nada ¿Eh? Como que yo me quedé acá Haciendo nada Ay El leche Se la puse Mira pero Vamos al resto Ya me tienen harto Ya me tienen harto Fayshift Después del Fayshift Tú lastan Y después del lastan Ya tiraste el chicle de nuevo Bien No sé con qué lo mate Con la sombra de la verga Oh Otro con Nirvana Hermano Cambien esos bots En serio Por favor Hashtag Basta Deja de usar de Haoyun Recuperé el honor Basta de Haoyun Basta de Haoyun Y Nirvana Por Dios Da vergüenza Yo lo tengo en Nirvana Fui uno de los primeros Que le dieron el Nirvana En serio chicos ¿No se sienten estafados De haber Conseguido el Nirvana Y que se los nerfieran Tan rápido Boludo ¿No se sintieron Medio mal Boludo Ante eso? Porque se callaron La jeta No hablaron más ¿Viste? Tan chocho Que estaban por venir Se los nerfieron Nadie habló nada Bien callado La boca Era vergüenza Que te la ponga Ah Este tiene piloto Ah Ya no Te lo van a nerfear Al escorpicón Medio como que A mi me daría vergüenza Después de que me estafa No te obligó nadie Directamente caíste en una trampa Caíste en una trampa Te dieron un Nirvana Te prometieron el cielo Y después Decía Me pica Me pica Me arde a la noche Bueno Pusiste todo tu empeño Tu plata Tu coso Y pega la vuelta Nunca quise comprender O así era la letra Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti ¿Qué pasa si saltas ahí? Nada Soy más cancher Ojo hay pasto arriba Ojo hay pasto arriba ¿Me van a dejar matarlo a mi? No Se roban la kit ¿Y este knighting? ¿Quiere morir? A la bosta Pase que sigue Yo me sentí estafado Cuando me la pusieron Con el Haechi Dos Haechi me compré Menos mal que no me dieron tiempo A mejorar nada Ni Ni volverme loco Porque totalmente obsoleto No le tiré al otro Porque tenía chicle Diez horas para te explicar Otro ma... No en serio Basta con Irmán Dos Arrepiente Que perra Lo vamos a dejar acá A ver Hace cuándo que está Está bien Media hora Tranqui Vamos a ver El hangar de este muchacho Que muy bien Boludo Si es acá De la comunina Comunina Sener 1 A ver Vamos a ver Sener 1 Está en maestro Obviamente era Experto Que sigue Después maestro Experto O experto Maestro Bueno Es brasilero Aunque tiene la bandera De Canadá Ah no Canadá es el clan Y es brazuka Bien Ojo ¿Qué? No puede ser un Blizz 9 No No Tan fuerte No es un Blizz 9 Ah Puede tener módulo de defensa El tipo Eso no lo sabemos No nos No No tiene Sí De defensa Estos dos son defensa Estos dos módulos Y uno de ataque No recuerdo Si son esos módulos El dibujito ¿No? Esto es ataque 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 Termo Nuclear reactor Y este otro creo que es defensa Por razón Aguantaba tanto Un Blizz 9 Un Blizz 9 Con una hibridación De armas paralizadoras Y congeladas Bien Bien el Lich Que estaba Bien No, no Está bien Pero se la banco mucho A ver Yo dije Todo Ten en cuenta Con lo que yo le disparé Yo no le disparé Con la mayor potencia Del mundo Yo le disparé Con esto Le disparé Con un Nighting Yudel Con una Shredder Boludo A ver El Nighting Yudel mío No tiene mucha potencia De fuego Tiene cadencia Constante Pero tiene 9.76 O sea No nos volvamos No nos volvamos locos 22 millones Me bajaron el precio Si esto salía 70 millones Culeo No salía 70 Alguien vaya y revise Ya los videos antiguos No salía 70 millones Mejorar el Nighting Yudel O estoy loco yo O 70 millones Era la toma Yo me acuerdo que había algo Que salía 70 millones No esto está igual ¿Qué? ¿Qué eran 70 millones? ¿Este culeado? ¿22? ¿Esta? ¿Termai 70? Bueno Yo tengo en mi cabeza El número 70 Nos vemos en el próximo video De War Robot Dígame que Si lo pudieron instalar Si tuvieron los problemas Que nos pasó En el directo En el vivo Si sacaron algo En la entrega especial Si vieron algunos cambios Si es cierto Que se ve pixelado O sea Se ve totalmente pixelado Acá no Porque esta es otra interfaz Si No estamos viendo A 60 cuadros por segundo Ahora si En este momento Pero En el juego real No estamos viendo 60 cuadros por segundo Acá te voy a poner Pantalla gigante completa Si Se viene Halloween Preparen la Preparen el culo Preparen todo Suscribite Dale like Pasate por debajo En la descripción Están todos los links La campanita del coso Hacé lo que se te cante Las bolas Nos vemos en el próximo Directo de War Robot Gente Voy a ver si puedo Dejarles el directito Listo y preparado Para el que no lo vio Porque fue espectacular Y estaban las voces De todos los expertos Voy a Poner la final Nos vemos al próximo Y con un beso en la nalga Chao Hasta la próxima Uy la música Fue siempre lo mismo Culeado La concha de la lora Ay no si estaba bien Estaba bien Buena Pasa que yo no lo tengo Monitorizado Nos vemos Pantalla de War Robot Estoy quebrado Te escuché Con combo Que tengo sueño Sabes los kilos Los litros de café Que tengo Genshin Impact Toda la noche Directo de War Robot Otro video De acá Que quien es Fue el bate Lo está Tranquila Con Chao Chau Chau Chau